Cerca de 158 cubanos se hospedan en Casa Sinaí. En este lugar les dan los tres tiempos de comida y reciben atención médica y todo tipo de cuidos de parte de las autoridades. Sin embargo, no todos los generaleños están de acuerdo con el trato que se les están dando y piden al gobierno una pronta solución para que continúen su viaje. A mí me parece que uno tiene que ser humanitario, pero es que, por ejemplo, una hija mía del INAH le están dando un curso de hacer queques para que ella se defienda porque ya tiene cuatro hijos y no puede salir a trabajar y le dejaron el curso a medio palo porque es que dicen que tienen que darle comer a toda esa gente. Entonces el gobierno que deja con la gente aquí con necesidades, bueno, no sé, tendrían que eso, analizarlo muy bien y no dicen de los extremos porque sí, está bien que ayuden, pero que no dejen los que son más importantes. Le dejaron el curso a medio palo, dice ella, mami, no lo terminaron, que es que porque tienen que darle comida a esa gente, entonces que no se sabe cómo es el asunto. Ayudarles a ellos a que vayan al destino que ellos quieren ir. A usted le parece muy bien toda la ayuda que se les está dando. Sí, como ser humano, sí. Tenían, creo que en un albergue de la iglesia católica, no sé si 200 o 300 personas, me da mucha pena por ellos también, por la situación que deben de estar viviendo las familias y pienso que no, que no todo es negativo, que algunas de esas personas son gente bien capacitada académicamente, profesionalmente, y no sé qué resolución irá tener el gobierno en definitiva, pero no creo que represente ninguna amenaza ni ningún peligro para el cantón en este momento. Ay, Dios mío, yo lo que pienso es que el gobierno se apure a ayudarles a irse para donde ellos tienen que irse, porque el país está muy demasiado pobre para tener más gente aquí. No, y creo que quizás se le avecina un problema mayor al gobierno, porque van a, no solo los cubanos van a querer la estadía aquí en Costa Rica, sino que quizás van a venir emigrantes de otros países que necesitan pasar a los Estados Unidos a que le den asilo aquí por un tiempo. Hay mucha necesidad en el cantón, no hay trabajo, aparte de eso, pues yo pienso que las cuestiones políticas deben dejarlas de lado, porque hay que ver las necesidades del cantón. Hay mucha gente con pobreza extrema, hay gente que en esta Navidad no pueden tener un juguete, entonces en lugar de estar comprando diarios en el 5 menos y todas esas cosas que se distraen fondos, ¿por qué no hacemos una colecta, si es que quieren, para poder ayudar a los hermanos, pero que no distraigan los fondos del gobierno que son asignados para un fin determinado? Yo pienso que en esa situación tiene que existir primero lo humano, ¿verdad? Es cierto que tal vez se nos está haciendo un problema, porque aparentemente cada vez llegan más, ¿verdad? No sé si es así el asunto, pero sí pienso que debemos, bueno, Costa Rica se ha siempre desempeñado por ese aspecto humano, ¿verdad? Y sí pienso que debería regirnos por ese sistema, hasta esperar una nueva ayuda, ¿verdad?